Bueno, y si hablamos de arte, tenemos aquí un gran artista, se trata de Alejandro Germa, tan conocido ya a nivel también nacional, no solamente internacional y nacional, por supuesto. Hoy en la presentación, que va a tener lugar breve, que vendrá el alcalde, lo tenemos aquí para nosotros para poderlo entrevistar y que nos hable también de su muestra, que expondrá aquí durante tres días, no sé si me equivoco, el que me corrija, Alejandro Germa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está Elena? Bien. Son tres días, sí. Viernes, sábado y domingo, el primer concurso que creo que va a ser toda una serie de doma y la segunda va a ser 27, 28 y 29, que es alto. Bueno, has elegido, por supuesto, todo relacionado con el caballo, o sea, en tus cuadros. Sí, sí, es una serie de pinturas que yo ya había pintado anteriormente, hace unos ocho años, y he vuelto a pintar en esta ocasión caballos que me encantan, me encantan, y he tenido la oportunidad de poder hacer esta exposición aquí. Bueno, yo esta mañana he interrumpido, sin querer, en los estudios y al artista, pero me ha alegrado mucho de haberlo hecho, porque así he podido ver las maravillas de las maravillas. Bueno, ¿cómo le daba ese toque, ese toque mágico que realmente, que el caballo estaba realmente galopando? Lo sentíamos, lo sentíamos hasta su corazón. Es precioso, ¿cómo hace? ¿Cómo consigues esto, Alejandro? No sé, se siente, yo creo que es un trabajo de perfeccionismo, de sentirlo, de entregarse enteramente al cuadro, ¿no? Sí. Hoy has traído uno que acabo de ver, este has elegido para la presentación oficial que es dentro de unos momentos. Este es de un salto de una persona del año pasado, es un cuadro que se va a hacer en ocasión para el póster de este año del concurso, además es una donación que doy al club como premio del concurso también. Bueno, qué bonito realmente, precioso, al que le toque la verdad es que, bueno, se puede dar por satisfecho tener una obra de Alejandro Germán, bueno, qué bonito. Y además, yo ya quiero aprovechar, Alejandro, para que me cuentes la próxima exposición. Bueno, ahora te vamos a ver aquí, la Escuela de Arte Ecuestre, y próximamente vas a tener en tu galería. Sí, hacemos en La Campana, donde tenemos la galería, voy a hacer una exposición con dos pintores más y conmigo, Marifé y con María Moreno, unas pinturas muy buenas, vamos a tener también esculturas y fotografías con Fran Westerman, en fin, un poco de variación de arte. Recibimos a todas las personas que se quieran acercar, con muchísimo gusto, una copa de champagne. ¿Desde qué día hasta qué día vamos a recordarlo? Comenzamos el 15 de julio al 15 de agosto. Pues ya sabéis, tenéis que ir, los que os guste el arte, admirar y delitaros con las obras de los mejores artistas. Y, por supuesto, Alejandro Germán también tiene allí su exposición, que tiene ya una variedad allí preciosa. Me encantan tus obras, me gustan muchísimo, transmite mucho, igual que usted, el artista. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias.